a ver pues dice que es perforadora no así que pues mira a ver hoy voy a apuntar hasta el último carro para que apunte a él y ahora me voy hasta acá y obviamente pues como es perforadora tiene que pasar todos esos carros ok una dos tres hola mi gente de youtube bienvenidos a veces más a un nuevo vídeo para el canal estamos en gánster vegas y lo que vamos a hacer hoy es vamos a probar un arma que nos da en el pase de batalla vamos a probar esta que pues agua se daño de perforación eso está me llama la atención y ultra ultra daño en vehículos eso también me llama la atención así que vamos a mejorar y a probar esta arma la resaca mortal ok es épico así nomás hace tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve de daño daño de perforación pues ésta se mejora hasta el nivel 3 ya vi así que pues vamos a equiparla vamos a mejorar la ok nos pide la mejoramos hasta el nivel 2 ok ahí ya creció creció bastante equip ahora hace 34 59 me acabo de dar cuenta ahorita estoy editando esto y me acabo de dar cuenta que no sanó sube el daño solamente lo que cambia es el épico de como que aumenta su su nivel de tuerquita de 728 y aumenta la munición pero no aumenta el daño pasa que que miércoles ahorita me acabo de dar cuenta porque estoy editando esto y pues vaya vaya que tonto pero que tonto sigamos ok mejoramos te pide 7 vaya ok la mejoramos ya está más potente y es que me llamó la atención de eso de ultra daño en vehículos la verdad no sé es la primera vez que probó un arma que que pues tenga esas características así que pues mira oh mira brilla está bueno ok tiene 4 de munición pues que hace oh que que pedo a la bestia oh no man no manches está ole que es eso ven eso en el mapa que fue eso o sea si vieron en el mapa no ese signo ese signo que apareció en el mapa o sea eso que carajos a ver a ver a ver que 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 está pasando aquí y ya no aparece si lo dejo presionado hará alguna una ulti pues creo que no y es que que pex si ustedes saben que que fue eso la verdad díganme en los comentarios porque mira me quedé vaya 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 la papaya oh la la a ver que tan bueno ser con tanques a ver si no no uy 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 ya ni vi si lo mató de uno es que está bien potente no manches la verdad si está potente de uno es que pues es super ah pues por eso hace super daño a vehículos ok pues mira me gustó me gustó que tan largo ok está bastante largo es que no este es un destroza tanques eh donde estás ay que no lo veo ok ok ya tengo una ayudita por acá y es que mira 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 a ver y ya no aparece es que no manches que fue eso y es que básicamente apareció un pinche signo de interrogación pero no sé que quería decir a ver pues ya sabemos que es un arma bastante pero bastante buena y mira papá si que destroza de un golpe ya destrozó un carrito bueno ya lo prendió pero pues obviamente aún se tiene que que explotar así que pues de un golpe explota un carro quiero explotar un avión a ver vamos a hacer un poco más de caos eso sí como que si se sobrecalenta muy rápido nada más aguanta dos tiros pero pues yo digo que está bien si se quita el sobrecalentamiento si se quita rápido uno igual de uno es que su habilidad es super perforadora y super daño a vehículos está bastante tocho a ver miren de un golpe de un golpe se echa a un tanque mira y traspasa todo traspasa es que traspasa todo no ma a ver a ver ya sé que voy a hacer ya sé que voy a hacer aguanten a ver a ver pues dice pues dice que es perforadora no así que pues mira a ver voy a apuntar hasta el último carro para que apunte a él y ahora me voy a ir hasta acá y obviamente pues como es perforadora tiene que pasar todos esos carros ok 1 2 3 no mames si lo traspasó todos no llegó hasta cuantos hasta 4 llegó hasta 4 pero pues mira 4 ya es algo pues está bien está bastante bastante bien no está tan tan largo oye sí qué pedo oye está bien pinche largo esto por qué qué pex pero bueno la verdad me gustó mira mira este sinceramente va a ser un destrozo de vehículos cuando si es que meten es que no es una pasada de destroza vehículos a la primera es es el mejor la mejor arma para destrozar tanques vehículos lo que tú quieras de de chatarra este arma está muy pero muy potente aparte de que hace un buen daño tiene eso de perforadora que arrasa con todo mira a ver vamos a ver si traspasa estas dos chavas bueno toda esa gente a ver ok bueno pues ya si traspasa todo a ver en conclusión sinceramente es un arma muy pero que muy potente su estilo sinceramente no es de mis favoritos pero pues me se agradece con todo el daño que hace y sus habilidades están muy pero que muy bien es un arma potente le pongo ese de vegas que está vegas que está vegas esta arma y pues nada y pues tú ya sabes que suscríbete deja un like comenta que tal te pareció y nos vemos hasta la próxima adiós y yo i'm eating fun dip right now not giving a fuck no 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 Gracias.